La, 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 la ¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango ¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesa, caíste en el fango En el fango Te fuiste de mí, no me tuviste fe Y si tú supieras, que ahora soy feliz ¿Quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo Mamita linda, ¿quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesa, el no estar conmigo A, la, 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 la Conmigo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Decirte que yo me vuelvo que me da la gana Que te vaya bien mamá Que te vaya bien Que te vaya bien Que pra 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 Que te vaya bien Que te vaya bien mamá 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 Que mi cariño, que mi cariño No te pertenece Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien mamá Que te vaya bien mamá